Buenas tardes, paso a contarles las principales noticias de los mercados financieros para esta semana. En el plan internacional, la renta fija ha tenido resultados positivos. Los tesoros en Estados Unidos de 10 a 30 años han caído entre 2 y 19 puntos básicos, situación que supone variaciones positivas en sus rendimientos. Y los tesoros a 10 años se están negociando en torno al 4.99% al final de la semana. Por su lado, la renta variable internacional apunta a cerrar con resultados mixtos, el Standard & Poor's con un 0.4% positivo, el Eurostox con un menos 0.2% y el FTSE 100 con un 1.4% positivo. Durante la semana, la atención de los analistas estuvo principalmente en tres focos. La cifra de inflación correspondiente al mes de septiembre en Estados Unidos, que se conoció en días anteriores. El desempeño de la economía china en el tercer trimestre del año, la cual tuvo un crecimiento del 4.9%, mejora el esperado del 4.3%. Y en tercer lugar, los efectos que puede haber dejando la escalada del conflicto en Medio Oriente es principalmente en materias primas como petróleo y gas. En el ámbito nacional, la renta fija también tuvo comportamiento positivo. Las tasas de los tes a 10 años tuvieron caídas en su negociación y en los plazos más largos aproximadamente fue de 60 puntos básicos. Por su parte, la renta variable local apunta a cerrar también con resultados positivos. El MCI Colcap acumuló una valoración del 1.3%, principalmente por las acciones de los sectores industrial y petróleo. Finalmente, en aspectos que resalta el Ministerio de Hacienda, la entidad esperó un alza del PIB del 1.8% en 2023 y el 1.5% para el año siguiente. Además, prevé que la inflación retroceda a 5.7% para el 2024. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.